Aquí estamos, dale que te pego. Buenos días a todos, ¿qué tal? Manzanares en Real. Qué éxito de convocatoria, madre mía. Que nos valen las manos esto. No sé cuántos somos ya, ¿no? Que quince, ¿no? Nos juntamos cinco para survival de Modillo y veinte para los puertos. Que nos valen las manos. Cuidado. Mira, Flores, una hora de pedaleo. Vamos. Vamos, no píralos. Aquí está guay. Puerto Canaria. Cuidado, cuidao. Este en el final no lleva a volar antes. ¿Ahora qué? ¿Para qué querías que te esperase? ¿Ahora qué? Para que lo tienes. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No sabía bien. No sabía bien que cuando hiciera. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. En alto de nava fría ¡A ver! ¡Viro Pan! ¡No todo es sufrir! ¿Qué hacemos? ¿Ocho trozos, no? ¿Cuántas faltan por ahí? ¡Una! ¡Una otra más! ¡Pero sacan a mí! ¡Una otra! ¡Una otra! ¡Una otra! ¡Una otra! ¡Qué rato nos queda! 28 al puerto Aquí estamos tranquilos muy amigables pero se vale bailar la parda pero ya, miradlo están cargando ya todos los cuchillos ¡Chin! 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 Es emocional Pues ya ha salido la misma historia subiendo el puerto de Cotos con los gallos 5 encima pues ya no sigo al ritmo ¡Vamos, Moni! ¡Vamos, Moni! ¡Nos vuelvitos!